Se está dando una circunstancia en los precios que todos los artículos, el 90% de los artículos que producimos se están vendiendo a 10 céntimos y en coste tiene 25 o 30 la mayoría de los artículos. O sea que así será imposible de seguir viviendo del campo, desde luego, porque milagro no podemos hacer nosotros con el bolsillo, de ir gastando dinero en la siembra, las semillas muy caras, los fitosanitarios muy caros, la luz cara, el gasolio caro y nosotros producimos a unos precios de costes muy altos, la mano de obra es cara, en fin, se puede añadir todos los costes, son caros y la diferencia es que vendemos muy barato, muy barato, muy barato. Llevamos una tendencia de unos años, pero este año ya ha sido el colmo de los colmos. Los precios llevan tirados tres o cuatro meses a 10 céntimos y de ahí todo estancado, nada supera los 10 céntimos en la subasta y si no en la subasta, en las cosas que vendemos, la papa por ejemplo, estamos vendiendo papa en saco y se está vendiendo a 10 céntimos, o sea que para elaborar, clasificar, en fin, que es imposible producir a estos precios. No sé qué tiempo duraremos como agricultores, pero me parece que a este paso es muy poco. La solución yo no digo que sea fácil, pero las políticas que nos hacen en la Comunidad Europea es de favorecer la libertad de precios, no hay fijados precios de mínimo de garantía, que debería de haberlo, cosa que hacen ciertas cosas, ciertos artículos de importancia, de energía lo hacen los gobiernos. Pero sin embargo, ningún gobierno, ni el nuestro, ni lo han hecho, ningún gobierno de la democracia desde luego, en España. O sea que ese matiz no es por decir que el gobierno que tenemos ahora lo está haciendo. El agricultor en ese aspecto viene, digamos, abandonado desde que entramos en la Comunidad Europea por las cláusulas que nos impusieron, ¿no? Para entrar en la Comunidad Europea estamos pagando muy caro, muy caro, me parece a mí, esos conceptos.